Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. Hoy hablaré sobre un líquido de color negro, anóxico, con gases disueltos, que a medida que se oxigena, tiende a tornarse marrón. Me refiero a los lixiviados. Un lixiviado es cualquier líquido que, en su paso por una matriz sólida, extrae sólidos solubles o en suspensión, que son componentes del material por el que ha pasado. La palabra lixiviado es un término ampliamente utilizado en las ciencias ambientales. Y que está asociado con los vertederos de residuos sólidos. En pocas palabras, en los botaderos de basura se generan lixiviados. Quédate con esta idea. El lixiviado es un líquido feo, bien feo, que se genera en los botaderos de basura y que contiene sustancias nocivas bien peligrosas, que si no es adecuadamente tratado, puede causar grandes impactos al medio ambiente. La generación de lixiviado se produce principalmente por la precipitación que se filtra a través de los residuos depositados en un vertedero. Una vez que el agua lluvia entra en contacto con los desechos sólidos en descomposición, ésta se filtra, se percola, se contamina y luego sale del material de desecho. La composición de los disiviados varía mucho según la edad del vertedero y el tipo de desecho que contiene. Por lo general, contiene tanto material disuelto como suspendido y una mezcla compleja de cosas químicas horribles. Si estos disiviados no son adecuadamente gestionados, pueden fluir directamente hacia las aguas subterráneas y contaminar manantiales. Esto es un impacto ambiental que debemos evitar a toda costa. Estos riesgos se pueden mitigar mediante vertederos diseñados, construidos y manejados adecuadamente. El criterio principal para esto es que todos los disiviados recolecten, traten y eliminen del vertedero a una velocidad suficiente que evite una carga hidráulica inaceptable en cualquier punto sobre el sistema. La forma más eficaz que tú, desde casa, puedes aportar en este problema es el separar tus residuos. Separa lo orgánico de lo inorgánico. Pensemos que el 70% de desechos en casa son orgánicos. Si los separamos, ayudamos mucho a toda la cadena. Les habló Pablo Aranjo, PhD en Biotecnología y profesor universitario.